Siempre daña algo en un trasteo. Amigos, yo tuve un afiche en mi habitación. Chayanne. De clase de Beverly Hills. Chá, chá, chá. Tararara, tararara. ¿Cuál era tu...? ¡Ah, ese man! Ese man, sí. ¿Cuál era tu favorito de clase de Beverly Hills? Dylan, claro. Claro, el que murió era su... Era muy chévere de clase de Beverly Hills porque no sabía que Donna, que era Tori Spelling, era la hija de Aaron Spelling. Ese fue uno de los datos que era el dueño de la serie. No, eso... Nosotros que éramos fanáticos de clase de Beverly Hills, era la hija del dueño de clase de Beverly Hills, entonces le dieron ese papel a... Por eso se hacía siempre como sueltica por ahí, porque es la hija del dueño, métala. ¿Sabes qué me pasaba con clase de Beverly Hills? Y me di cuenta que me pasa en general en la vida. Y es que me gustan como las relegadas, las aparte. Entonces a mí me gustaba era la gafufita. Claro. Que era ñoña, que era muy ñoña. Esa me gustaba, seguramente, sí. El flaco no sabe de qué estamos hablando. Es que es verdad, yo tuve televisión digna como el 96 para arriba del resto. Pero era el 96, no, más o menos. Su vez, más o menos. Por eso, pero en mi casa cogía Canal 1 y Canal A y suerte. Canal A. El resto, nada. Yo me acuerdo... Toda la serie famosa a mí me llegaron tarde. O sea, yo era súper afiebraba a Guardia de la Bahía cuando la había andado como cinco años después. O sea, yo siempre que llegaba, es que a chicanear al colegio, todos eran como... A pesar, porque... Parse vallable con uno de primero. ¡No. No. Y ya...